Tras hablaros de brechas de maquillaje, ahora os voy a hablar un poco de lo que viene siendo la parte base de maquillajes y lo que uso yo y que recomiendo y que os no Empecemos por los primers Para la cara, si tenéis la piel grasa o mixta, que es como tengo yo, o sea que para lo que es piel, si tenéis este tipo de piel os valen mis consejos y para otros tipos de pieles os puedo aconsejar porque no la tengo y no lo he probado El mejor primer que he probado hasta la fecha, increíblemente, es este de Essence que yo le cuesta 4 horas usado y dura muchísimo, a pesar que es un bote pequeñísimo Desde que lo uso como primer, estoy montando horas fuera de casa y sí que me va saliendo un poco deseo pero cuando pasa un montón de horas y es un poquito, no es como antes que me salía muchísimo ya en una hora ya tenía la cara súper brillante así que lo recomiendo, es muy barato por lo menos a mí me va genial Luego los ojos, recomiendo, llevo muchos años usando el de Too Faced que va bien si tienes el párpado un poco graso o normal, creo yo lo que pasa es que los últimos meses no me iba muy bien posiblemente porque esté caducado, porque esto debe llevar conmigo 4 años y no estoy exagerando entonces a lo mejor ya no va tan bien y me cambié a otra marca, he probado, el de Lightgrime el normal, bueno este se llama normal, A-Side, me estoy liando en inglés A Shadow Helper y sí que es verdad que desde que uso este no se corre nada da igual cuán graso tenga ese día el párpado así que, lo que pasa es que este es muy, muy, un poco complicado de sacar el bote porque está como súper sólido y tienes que apretar muchísimo pero bueno, es bárbaro esos son todos los primers que uso tengo un otro primer más, pero no los recomiendo porque no estoy segura de que los vaya a volver a comprar o sea, no me han convencido del todo por lo cual no quiero decir que sean malos, pero tampoco quiero aconsejar cosas que no estoy convencida y luego le hago lo que es la cara yo uso o BB Creams o CC Creams o base de maquillaje empecé con base de maquillaje solo uso una solo tengo una, que es esta de, siempre he usado esta la de Studio Fix Fluid de MAC creo que la sigo vendiendo porque uso MAC porque es la única marca que tiene mi color de cara o al menos hace unos cuantos años era la única que encontraba con mi color de cara que es el color más claro el 15 NC15 y aunque los botes eso me hace que cuesta 30 o 35 me dura muchos años con lo cual no creo que sea una mala inversión y que esté mal gastando el dinero y más cuando es la única que tiene tu color de cara esta base es recomendada a bienes mixtas porque es bastante mate yo muchas veces a veces ya ni le pongo polvos matificantes esto lo complemento con el Pro Longwear Paint Pot el color Painterly que es como una sombra de ojos pero en crema y es como de larga duración y como es color carne yo la uso para dejar este el color de párpado mira, yo estoy sin maquillaje para que lo veáis que tiene que es más oscuro las ojeras las veis ahora muy ojeras porque me he hecho un poco de de corrector soy un poco tramposilla porque si no flipáis y este es lo que uso para igualar el tono del párpado y luego ya encima ya hago mis maquillajes y lo que es la ojera cuando uso maquillaje uso un corrector en crema de MAC que no os voy a decir ni cuales porque este ya no existe para que veáis que me dura muchísimos años y que sí que vale la marca o sea sí que es cara en el momento y dices tú ah, tengo que desembolsar pasta ahora mismo pero luego a lo largo del tiempo te sale muy barato porque dura muchísimo a mí me dura es la marca que más tiempo me dura las cosas junto a Too Faced compro, sí, es caro en ese momento pero luego me dura infinito y este ya no lo venden pero bueno, es un crema y de color piel bueno, este es un poco más subido aquí es no sé por qué me va a venir un poco más oscuro pero bueno y luego ya cuando uso BB Creams ahora mismo solo tengo tres la que estoy usando para gastar es esta de Tony Moly que esto es una muestra que me regalaron papilas vistas si la tenéis bastante vista yo la recomiendo no me la compraría o sea, me gusta como queda el acabado pero no noto que por lo menos ahora que tengo la piel un poco real con el primavera-verano no se me asienta muy bien luego para verano ya uso esta de Skin 79 que que es un color un poco o sea, no blanco este nuclear que soy un poco color entonces ya se acuso en verano para cuando estoy morena muchas comillas y también porque tiene factores a las 40 y es hidratante y en verano es lo que me necesita la piel y es genial las de Skin las recomiendo super muchísimo y además las venden físicamente en Madrid o después comprar en la tienda web que tienen o en varias droguerías por España buscarlo porque las venden en varias droguerías y luego tengo una que no os puedo recomendar ni decir que tal porque la tengo nueva que va a ser mi BB Cream de este verano porque siempre compro una de factor 50 entonces los días que hace más sol uso una de factor 50 y esta es la Pisces Mineral Enicusio que la tengo en color medio porque esto se supone que me voy a poner morena y no os la puedo enseñar porque ya os digo la tengo sin abrir si os gusta esta cajita ya no la venden porque fue una edición limitada hace dos años o no lo cuento o hace uno no me acuerdo es de la Cericiente y esta tablasita también creo que la daban con siendo embajadora de tu house a las chicas o no sé como era yo me la compré por ibex para tener el cacharrete y guardado porque ya me vas a dar la pasta en la cajita pues que no se me raye y hasta aquí bases de ah bueno me quedo Ciccine perdón yo tengo dos la otra no son de la tengo de tu house la tengo en la mate y esta que es la globo la globo yo la recomiendo es que a mi es como se dice manía coreana de tener una cara que brille como si tuvieras 1500 producciones de sebonos en litros o que es que es horrible si le he hecho esas polvos matificantes aun para los días nublados bueno aun queda bien pero es la que tengo más llena entonces me está acabando pero no va bien y las Ciccine cuando las uso cuando no apetece maquillarme hago así porque echo un poco de cara con la mano mismo y ya está y sobre todo cuando me pica la cara que tengo rojeces las Ciccine no se que tiene estas pero tiene un ingrediente que me deja de picar la cara mágicamente y se me va calmando o sea que las recomiendo y ahora sí que ya las dolas más que decir sobre bases de maquillaje las dolas las dolas y ahora sí que ya y ahora sí que ya y ahora sí que ya